¿Qué es el gobierno de los sinaloenses que viven en la capital de la República? Queremos que este sea el punto de encuentro y de reunión para todas aquellas relaciones que tengamos que tener con empresarios, que tengamos que tener con las autoridades y los gobiernos a veces perdemos muchas oportunidades de negocio y perdemos muchas veces apoyos por falta de seguimiento y esta debe de ser una oficina para concretar cosas. La verdad es que estoy satisfecho de rescatar una bonita finca en un bonito lugar que la Bastida la había comprado hace ya muchos años y a que a mí me toca rescatarla. Pues la inversión mayor la hizo la Bastida en su tiempo, nosotros invertimos, no sé, alrededor de dos millones de pesos para restaurarla y amueblarla y equiparla para que funcione y opere. Gracias. 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 Gracias.